Muy buenas mis caravanes, hoy es un día muy especial y estoy especialmente contento y es que hace tiempo contacté con CFMOTO para probar uno de los modelos que más me llamaba la atención. Entonces gracias a la colaboración de CFMOTO junto con el concesionario CurveMoto de Sevilla, os presento esta maravilla. Y es que se trata del modelo de CFMOTO 800 NK ADVAN, una moto con un motor bicilíndrico de 799 centímetros cúbicos, 95 caballos y un peso de 189 kilos. Y es que si estáis buscando una moto agresiva, ligera, con un aspecto deportivo y cargada de electrónica, os puedo asegurar que la 800 NK es vuestra mejor opción. Un modelo con 79 Nm de par motor ilimitable para la 2 y alcanza una velocidad máxima de 220 km por hora. Y es que este modelo es la apuesta de CFMOTO para unir una moto deportiva pero también enfocada al mundo urbano. Y es que el modelo 800 NK ADVAN es el modelo que trae más extra y os voy a contar lo más importante. Lo primero que más llama la atención es el arranque sin llave. Es un arranque electrónico, la llave es así de particular y lo que tendríamos es la llave normal, que esta sí la necesitaríamos para llenar la gasolina. Un depósito como el de toda la vida con su bisagra, como debe ser. Lo segundo que más llama la atención en esta moto es el pantallote TFT de 8 pulgadas, la mayor pantalla colocada hasta las fechas de momento en un anaque. Y encender nuestra pantalla es muy fácil, solo tendremos que darle al botón POWER una vez hacia arriba. Y una vez que se encuentra encendida la pantalla, ¿qué encontramos? Pues de primera la información básica que trae todas las motos. El cuenta revoluciones, la temperatura del motor, el indicador de gasolina, las luces, el piloto del aceite, la marcha en la que se encuentra en Granada, las conexiones que tiene actualmente la moto y el modo de conducción en el que se encuentra. Y es que si esto resulta a poca cosa, atención con todas las posibilidades que nos sigue ofreciendo. Como en el apartado de configuración, que podemos encontrar todas las conexiones a la moto. Desde las conexiones de los dos intercom del copiloto y el piloto en la propia moto, la conexión de nuestro teléfono móvil, como de una red wifi 5G. También podemos configurar los distintos modos de conducción de la misma y algunas de las características dentro de estos modos. Y una cosa muy chula es que cada diferente modo de conducción hace que la luz LED que lleva en el manillar se ilumine de un color distinto. Y a todo esto habría que sumarle toda la configuración que puedas imaginarte a la hora de utilizar tu reproductor de música, de duplicar la pantalla de tu teléfono móvil, la aplicación del Apple Car para poder utilizar los mapas, así como la opción de utilizar Google Maps y un largo etc. Como podéis ver, electrónicamente hablando, esta moto es lo más. Y es que puede ser exagerado toda la cantidad electrónica que tiene este modelo. Dejando de un lado la pantalla, tenemos también unos semismarillares altos que te hace que tengas una postura Sport, pero no llega a ser cansada a la hora de conducir. Pero tenemos un depósito de 15 litros. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue el tema de los espejos. Los espejos que son bastante curiosos. La forma que tiene de moverse para regularlo. Luego también tiene Cuisic, para cambiar las marchas sin tener que tocar el embrague. Y en la piña, ¿qué nos encontramos? Pues el botón de los cuatro intermitentes y el de encendido y apagado, o para dejar la moto bloqueada. Y en la piña izquierda, nos encontramos un mando multifunción. En la parte superior, como es típico en CFMoto, encontramos el control de crucero, que nos permite marcar una velocidad y subir o bajarla según necesitemos. Y esto viene genial para autovía. Y si bajamos, podemos encontrar esta cruceta multifunción, que nos permite manejar todo lo que sería el sistema de reproductor de música y la conexión con el teléfono móvil. Y además, manejar los diferentes menús. Presionamos el botón FN, nos permite acceder de una forma rápida a las diferentes funciones de la moto. Como puede ser los modos de conducción, la claridad que tiene la pantalla, activar y desactivar el táctil de la pantalla, etc. Y por último, el botón asterisco, que nos permite poner la información básica en pantalla completa. Y en el tema de iluminación, ¿qué encontramos? Pues no puede ser otro que full LED por todos lados. Destacando la iluminación, el faro principal con un aspecto muy agresivo. La altura del asiento es de 795 milímetros. Aunque hay una altura también superior que es opcional. Para los que no entendáis por milímetro, igual que yo, que a mí lo que me interesa es tener a alguien de referencia, pues yo mido un metro ochenta y como podéis ver, llego con muchísima facilidad al suelo. Además, es una moto muy ligera que en parado es muy fácil de maniobra con ella sin ningún tipo de problema. Y el tema de la comodidad del asiento, pues bueno, a ver, estamos hablando de una moto que está más orientada a lo que sería a la ciudad y a la deportividad. No podemos compararlo, por ejemplo, con el asiento natural. Es verdad que es cómodo, pero sigue siendo mucho más duro del, por ejemplo, que yo estoy acostumbrado. Y para el copiloto, pues bueno, aquí sí es verdad que hay que tener el culo bastante apretado y bastante acostumbrado para ir en el asiento del copiloto. Para el del piloto no llega a ser incómodo, pero como os he dicho, pues un poco más duro que el de una tripe, pero el espacio es más que suficiente y además que cuando la moto a la masa lleva un poco más ligerita, este espacio de aquí es verdad que te ayuda a colocar muy bien todo el tema de la espalda y el culo y que no te pegues un repalón hacia atrás. Y la pregunta del millón, ¿cómo sonará esta moto? Pues es curioso que esta moto, pese a tener un motor muy parecido o plásticamente idéntico al de la 800 MT, suena muchísimo mejor. Que ya sabéis que las motos nuevas que están saliendo ahora cada vez suenan peor, esta tiene un sonido fantástico, incluso teniendo lo que sería el tubo escape de serie. Y es que creedme que el micrófono no hace justicia con el sonido real de la moto. Y casi se me olvidaba, tenemos instrumentación Bosch en toda la moto, suspensiones callaba regulables tanto delantera como trasera y un detalle que me mola mucho aunque es una tontería es que tiene válvulas acodadas. Bueno, y dejando de un lado las características vamos a coger ahora la 800 NK y vamos a probarla que es lo que nos interesa y las sensaciones que va transmitiendo. y ahora vamos a coger un poquito de autovía y vemos cómo se comporta la moto. Esto para la moto esta es fan comí, eso sí, se nota bastante el viento y se nota que esta moto no está hecha para viajar por aquí. Es una moto pensada más para el tema urbano y más para carreteras reviradas. Y es que aunque la NK no esté diseñada para este tipo de terreno la verdad es que el control de crucero junto a la anchura del depósito hace que este tipo de tramo sea muchísimo más llevadero. Pero ¿qué pasaría si llevamos las 800 NK a la ciudad? Pues que la película cambia totalmente. Encontramos una moto súper ligera que con su modo de conducción street se transforma en una moto mucho menos nerviosa y nos permite pasar entre coches con facilidad. Bueno mis carapanes ¿y cómo se defenderá esta 800 NK en carreterita de curva? Pues ahora lo vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es arrancar esta bestia que está en modo street y la vamos a poner en el modo deportivo en el modo sport ¿vale? Se encenderá las luces en rojo que no sé si se verá y vamos a probar esta moto en su terreno. Madre mía qué sensación Madre mía qué sensación Madre mía Madre mía los frenos J.Juan como clavan Bueno chicos y acabo de coger la moto que la he cogido yo solo para darle un poquito más de caña y digo voy a aprovechar y os cuento mis sensaciones con la moto y es que creo que mi cara de felicidad lo dice todo y es que a ver yo tengo una moto traer porque a mí me gusta mucho viajar en moto y sé que es el tipo de moto más cómoda para los tipos de viaje que yo quiero hacer pero esta moto me ha devuelto la sonrisa en el sentido de que esto me transmite lo que realmente a mí es para una moto una moto que cuando tú vayas montado en ella y sientas que vas pegado a la carretera sienta el empujón que tiene y que no se me malinterprete porque mi 800 MT tira pero son dos conceptos totalmente distintos es una moto que tira mucho la sensación al final de estar puesto más el aire te mete más en el papel de una moto por así decirla como de carrera o más de carretera luego la forma que tiene en el depósito a ver si os la puedo enseñar esta forma que tiene en el depósito tan ancha te hace que cuando vayas más rápido estés mejor acoplada a la moto y te sientas como uno solo y la verdad es que ya os digo unas sensaciones que pese a tener 95 caballos que a lo mejor las personas que están acostumbradas a R lo verán poco pero para mí ya os digo de 10 es que una sensación increíble bueno mis carapanes y espero que os haya gustado el vídeo de la 800 NK la verdad es que es una moto que me ha sorprendido bastante desde aquí quiero agradecerle la oportunidad de haberla podido probar tanto a CFMoto como al concesionario Urbemoto de Sevilla comentaros que esta unidad en concreto va a estar disponible de prueba en Urbemoto por si alguien quiere probarla estará allí disponible y agradeceros como no a todos ustedes por ver el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Kangomoto osc ¡Suscríbete al canal!